hola qué tal cómo estás bienvenido un día más bienvenida un día más a nuestras meditaciones para el despertar pero hoy son meditaciones para dormir hoy voy a ayudarte no solamente a vencer el insomnio sino también a la vez que dormimos nos relajamos y vencemos ese insomnio entre comillas maldito insomnio vamos a equilibrar nuestros chakras así que vete a tu cama este es el momento porque el mejor momento de hacer esta meditación es por la noche justo justo cuando te vas a dormir colócate acostado en la cama acostada en la cama relajado relajada y cierra los ojos suavemente dejando que tu cuerpo se relaje con ayuda de tu respiración inspira profundamente y exhala lentamente comienza por enfocar tu atención en tu respiración siente el aire entrando por tu nariz llenando tus pulmones y luego al exhalar imagina que deshaces todo el estrés todo el estrés del día inspira y exhala y suelta todo lo que te tiene constreñido todo lo que te tiene estresado inspira exhala y suelta hazlo a tu ritmo durante unos momentos vamos a empezar con el chakra raíz ubicado en la base de la columna la parte más baja de tu columna este chakra te conecta con la tierra y la estabilidad intenta visualizar una luz roja en ese área en la base de tu columna una luz cálida y envolvente inspira seguridad y exhala y exhala miedo inspira exhala inspira siente como tu cuerpo se vuelve más y más pesado más y más conectado a la tierra deja que esta sensación de estabilidad y calma fluya desde tu chakra raíz permitiéndote sentirte segura seguro en este momento mientras inspiras y exhalas ahora poco a poco mueve tu atención hacia tu chakra sacro que está en la zona baja del abdomen este chakra es el centro de tus emociones y tu creatividad visualiza ahí una luz naranja brillante que se expande con cada respiración inspira calma y exhala cualquier tensión emocional permite que la energía fluya suavemente liberando cualquier preocupación que hayas acumulado siente una cálida tranquilidad en ese área que se expande con cada respiración que hayas acumulado en ese área lleva ahora tu atención hacia tu plexo solar hacia el chakra manipura justo en el estómago este es el centro de tu poder personal y de tu confianza imagina una luz amarilla radiante y cálida en ese chakra en esa zona inspira confianza inspira confianza exhala duda inspira confianza exhala duda siente como esa luz amarilla llena de fuerza interior todo tu ser disipando cualquier inquietud o ansiedad que pudiera mantenerte despierto despierta siente como te relajas más y más profundamente con cada respiración lleva tu atención ahora a tu chakra corazón en el centro de tu pecho este es el centro del amor y la compasión visualiza una suave luz verde calmante y vibrante inspira amor y compasión y exhala todo el resentimiento y el estrés inspira amor y compasión exhala resentimiento y estrés siente como todo el amor por ti mismo y por los demás llena tu corazón y a medida que esta luz verde se expande te sientes en paz permitiendo que el sueño comience a acercarse a ti y el hijo con la inspira amor y compasión se puede de un hijo entre si Ahora enfócate en tu chacra de la garganta, el centro de la comunicación y la verdad. Visualiza en tu cuello, en tu garganta, una luz azul clara. Inspira verdad y claridad, exhala cualquier tensión acumulada en tu cuello, en tus hombros, en la parte alta de tu espalda. Inspira verdad y claridad y suelta la tensión. Siente como esta luz azul fluye suavemente, liberando cualquier bloqueo, permitiendo que tus pensamientos se calmen, tu mente y tu cuerpo están en perfecta armonía. Sigue respirando y soltando la tensión en la parte de tus hombros y tu cuello. Lleva ahora tu atención a tu chacra del tercer ojo. Ubicado en el centro de tu frente, este es el centro de tu intuición y sabiduría interior. Visualiza una luz de color índigo. Inspira sabiduría, exhala confusión. Inspira sabiduría, exhala confusión. Deja que esta luz índigo te ayude a liberar cualquier pensamiento inquietante. Tu mente está despejada y abierta, lista para descansar. Inspira sabiduría, exhala confusión. Espira sabiduría, exhala confusión. Finalmente, enfócate en el chakra de la corona, justo en la parte superior de tu cabeza. Este es el centro de tu conexión con lo divino, con el universo. Imagina una luz blanca o violeta que te rodea por completo. Inspira paz universal, exhala cualquier último rastro de insomnio o preocupación. Inspira paz y exhala cualquier preocupación y deja que el sueño venga. Siente como esa luz te envuelve llenándote de una profunda paz. Estás en equilibrio, conectado, conectada con tu ser interior, con el universo. Estás en completa paz, lista, listo para un sueño reparador. Inspira profundamente, exhala lentamente. Permite que tu cuerpo y tu mente se rindan al descanso, sabiendo que cada uno de tus chakras de tu cuerpo energético está alineado y en paz. El sueño llegará fácilmente y te envolverá con tranquilidad. Dulces sueños. Dulces sueños. Amén. Sentir 없어요. Gracias por ver el video 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 Es como te digo La mejor manera que tienes de ayudar al canal a crecer Y yo te lo agradezco infinito Chao, hasta la próxima ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video